Baby no te vayas que te necesito Quítame estas ganas de probar tu boca otra vez Fui un idiota y yo te descuidé lo admito Me dediqué a perderte No supe detenerte Es otra noche sin tu piel Y otra mañana sin tu boca Quizás tú pienses que estoy bien Pero cariño te equivoca Muero por volverte a ver Pa' que nos quitemos la ropa Quitarnos los miedos también Ya me tomé una y voy por otra botella No sé qué hacer ¿Y quién tuvo la culpa? Por si acaso te pido disculpas Soy inocente de lo que me inculpas Y ahora te pago la multa y te veo contenta Cuando pasaste la mano con él Y me doy cuenta De que tu dolor no lo superé Yo me iba contigo al infinito y hasta el más allá Y tú conmigo no salías ni pa' comprar el pan Tú te convertiste en mi necesidad Te puse un altar y subí en la calera Vamos a intentarlo una vez más Y estabas en la buena Es otra noche sin tu piel Y otra mañana sin tu boca Quizás tú pienses que estoy bien Pero cariño te equivocas Muero por volverte a ver Pa' que nos quitemos la ropa Quitarme los miedos también Llamé a tu muna y voy por otra botella No sé qué hacer Sé que el recuerdo es lo que nos está matando Y yo te lo dije una vez Pensaste que era jugando Si no me besas no sigo respirando No, 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 no La culpa no fue mía Me siento abrumado por la monotonía Te veo en todos lados, te sé no estar de día Si esto no es amor, no sé qué malo sería No me digas tontería La noche fría, si tú no estás Le pregunto a Dios por ti, pero no me contesta Hoy me siento un jugador, estoy doblando la puesta Mami, yo muero por ti con la bota puesta Los que te tiran pa' mí, to' son y vales Ninguno vale lo que valgo y lo sabes tú Si antes no daba detalles, tú Que la calla, fullet y a la valet Es otra noche sin tu piel Y otra mañana sin tu boca Quizás tú pienses que estoy bien Pero cariño, te equivocas Muero por volverte a ver Pa' que no quitemos la ropa Quitarnos los miedos también Ya me tomé una y voy por otra botella No sé qué hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video